¡Hola! Somos La Feña y La Cata y nosotros somos las... ¡Suchilovers! Sí, tenemos un fanpage y todo. Somos fanáticas del sushi y nos propusimos a probar todo el sushi que podamos. Hoy vinimos a... ¡Suchileno! El local es bonito y acogado. Hay un montón de opciones en la carta. El chileno se ve con hartos movimientos. La comida se ve apetitosa. La ser oficial para nuestros seguidores. La atención es súper rápida. Y ahora lo más importante... El sabor. Increíble. Más que recomendable. Suchileno la guía. Y vienen de Nibiri también.